En partido válido por la tercera jornada de la segunda rueda se enfrentarán este domingo Deportes Melipilla y Municipal Mejillones. Ambos cuadros ya no tienen posibilidades de ascender. Deportes Melipilla marcha quinto con 10 unidades y Mejillones está séptimo con 7 puntos. Con las ganas obviamente de terminar de buena manera el campeonato, no más sabiendo que ya lamentablemente quedamos fuera de todo contexto de lucha por el ascenso. Pero la idea es terminar de la manera más digna y bien el campeonato y ojalá poder, más que mejorar en lo futbolístico, mejorar en resultados. Porque creo que en lo futbolístico y tú fuiste partícipe del partido que se hizo en Los Ángeles, el equipo funcionó, anduvo bien. Lamentablemente hemos estado fallando un poco en el finiquito, hemos tenido también mala fortuna, muy mala suerte, muchos palos. Es lo que se nos ha dado los últimos compromisos. Así que ojalá en este compromiso se pueda dar todo a favor para quedarnos con un triunfo y así terminar este campeonato en mejor pie. Como único antecedente previo entre ambos rivales es el partido que jugaron en la primera rueda y que ganó Melipilla por Goliabga. Igual va a ser un partido difícil, apretado, es un cuadro que corre bastante. A veces confunde más de la cuenta lo que es fuerza con agresividad. Así que va a ser un partido complicado, pero esperamos nosotros sacarlo adelante de la mejor manera. ¿Con el plantel completo para esta fecha o lamenta alguna ausencia? Bueno, se nos lesionó Eris Cárcamón ahora en la semana, así que es muy difícil que pueda recuperarse. Y los demás están todos en condiciones. Los próximos partidos de Deportes Melipilla serán con los candidatos al título del torneo, como son Trasandino y Magallanes. Toca Trasandino y Magallanes, que prácticamente son las dos cuerdas puntrompo, así que son los dos que están disputando con alguna opción y posibilidad también Iberia, pero que Iberia viene a jugar con Magallanes, así que estas dos semanas van a ser muy clarificadoras en cuanto a quién es el que asciende. Así que a nosotros nos va a tocar y nos va a corresponder enfrentar estos dos equipos y trataremos obviamente los deportivos a andar de la mejor manera y tratar de ganarles también, por la transparencia que uno tiene que brindarle al campeonato. El partido está programado para las 17 horas de este domingo y la más probable formación para este compromiso será con Sebastián Pérez en el arco, línea de cuatro en el fondo, Eduardo Atavales, Daniel Castillo, Francisco Tapia y Luis Jiménez. Sergio Mejías, Franco Gómez y Manuel Magaña en el mediocampo, para dejar en ofensiva Raúl Gutiérrez, Javier Parragués y José Durán. El valor de la entrada es de mil pesos hasta el sábado, entradas en venta en la sede y el día de partido será de mil quinientos pesos.